Hola hola chicas lindas, gracias por preferir y apoyar este su canal Outfits, espero que disfrutes este video y te quedes hasta el final. Y si tu eres de las chicas que dio con este contenido por primera ocasión y estas buscando inspiración para armar tus looks, te doy la bienvenida, aquí vas a encontrar ideas, tendencias, como combinar y armar tus looks y varias, varias ideas más. Te invito a que formes parte de esta bella familia, si te suscribes y activas las notificaciones, vas a ser una de las primeras en recibir y comentar el video. Mis chicas lindas, para este video les tengo preparadas varias opciones de looks para usar un abrigo negro este otoño e invierno. Un abrigo en negro va excelente con una infinidad de outfits. Con las prendas casuales lograremos lindos atuendos modernos. Uno que es muy lindo para llevar este invierno son con jeans, un jersey y botines. O también podemos cambiar el jersey por una blusa de punto de cuello de tortuga para darle un toque de elegancia al look. Otra opción es cambiar el jean por unos leggings imitación piel, se verá con mucho estilo. Incluso también podemos hacer cambio de calzado por unos tenis de moda o moccasín. Como ves, podemos hacer varios looks con estas cuatro prendas y estos tres calzados con el abrigo. Espero que estas ideas sean de mucha ayuda y me regales un like. Y si compartes el video con tu familia y en tus redes sociales, me apoyarás muchísimo. ¡Suscríbete al canal!